El tiempo llego a prisa, va a borrarme de la risa, pero yo no soy un mía. ¡Ay, qué bonita es esta vida! Y aunque a veces suena tanto, que a pesar de los pesares, que alguien que nos quiere, que no hay alguien que nos cuida. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonita es esta vida! ¡Toma!